hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en la playlist de neumología hoy vamos a estudiar con muchísimo detalle el tema de distensibilidad y elasticidad pulmonar este es uno de los temas que más me costó cuando yo estaba estudiando fisiología pulmonar en la carrera en segundo año todavía me acuerdo especialmente con este tema casi lloro esa noche antes del examen que no podía entender el tema y pues ya me rendí me fui a dormir y me fue relativamente mal en ese examen bueno no en el examen sino que en esa parte del examen no me fue muy bien pero bueno después el tema en realidad toda la fisiología pulmonar ya la repasé en las vacaciones de verano y ya me quedó más claro porque pues en realidad yo siempre he dicho que en la carrera de medicina como todo se ve de manera muy rápida a veces no da chance de entender las cosas al 100% entonces pues este es uno de los objetivos de mi canal pues es tratar de hacer este tipo de vídeos para que los estudiantes de alguna manera puedan acelerar este proceso de aprendizaje y puedan aprovechar las clases mejor o sea que les puedan preguntar a sus doctores todas aquellas dudas que tengan y pues para que sea un poco más amigable el proceso de aprendizaje entonces pero bueno ya dejando eso de lado vamos a tratar de entender este tema de la manera más sencilla posible siento que lo he diseñado de una forma sencilla y que les va a quedar bastante claro bien antes bueno me gustaría explicar que primero vamos a explicar los conceptos como tal o sea vamos a explicar qué es la distensibilidad qué es la elasticidad y después vamos a aplicar estas definiciones al estudio de la fisiología pulmonar al principio puede que ustedes digan por qué estoy estudiando esto en fisiología la verdad es que cuando ya integremos todo ahí sí les va a quedar más claro porque en realidad todos estos conceptos que vamos a estudiar ahorita son muy importantes a la hora de determinar la forma en cómo se comportan pues los pulmones y la caja torácica en cuanto a la función del aparato respiratorio entonces bueno dejando eso al lado empecemos vamos a considerar dos partes vamos a tener una definición sencilla de estos conceptos y después les voy a dar una definición profesional ya una definición más técnica con fórmulas y todo entonces la primera definición que les quiero dar y de forma sencilla es la definición de distensibilidad ok distensibilidad de la forma más sencilla posible lo podemos incluso deducir es el grado de distensibilidad de un objeto o sea es la facilidad con la cual se puede estirar con la calcet puede distender un objeto y esto también recibe otro nombre también le pueden decir compliancia ok pero pues es mucho más común que se utilice este concepto de distensibilidad en inglés se utilizan más este concepto de compliance pero en español especialmente en los libros que consulten más que nada utilizan este entonces pues voy a estar manejando este concepto a lo largo de los vídeos pero sepan que pues este concepto también existe y es lo mismo bien ahora si consideramos el concepto de elasticidad que este es literalmente lo opuesto o sea la elasticidad de la manera más sencilla posible podríamos decir que es la tendencia que tiene un objeto de regresar a su tamaño original después de haber sido deformado ya sea que la deformación sea que lo hayan estirado o que lo hayan comprimido ok entonces básicamente la elasticidad de acuerdo a esta definición es el comportamiento que tienen diferentes objetos en el que básicamente cuando se deforman estos van a querer volver a recuperar su tamaño original o sea cada vez que nosotros estiremos estos objetos o los comprimamos más allá de su tamaño original estos objetos al ser elásticos van a recobrar ese tamaño original que tenían antes de haber pues realizado esta esta deformación que estamos considerando bien ahora es importantísimo que tengan en mente estos dos conceptos o sea que lo podemos considerar tanto para un proceso de estiramiento como para un proceso de compresión o sea da igual si yo estiro algo y lo de forma ok es esa propiedad elástica va a permitirle al objeto regresar a su estado original o da igual si yo comprimo el objeto o sea de ambas formas yo estoy deformando lo sólo que en un caso lo estoy estirando y en otro estoy comprimiendo pero en ambos casos el objeto va a regresar a su tamaño original y esto va a ser muy importante porque cuando mencionemos la elasticidad de los pulmones y de la pared torácica vamos a ver que que en realidad cada uno de estos tiene un componente como tal o sea los pulmones van a ser más que nada imaginar que los estamos estirando mientras que la caja torácica vamos a imaginar que la estamos comprimiendo y esto ya les va a ir quedando más claro conforme avancemos pero bueno nada más lo quería mencionar desde ahorita para que ya vayan teniendo una idea del tema bien ahora ya que entendemos pues la definición de de manera sencilla de estos dos conceptos ahora me gustaría relacionar ambos conceptos porque en realidad tienen una relación muy importante ok entonces vean se los voy a apuntar acá la distensibilidad es inversamente proporcional distensibilidad es inversamente proporcional a la elasticidad a qué me refiero con esto pues básicamente conforme mayor sea la elasticidad de un objeto ok conforme mayor sea la elasticidad de un objeto menor va a ser su de su distensibilidad y esto es muy lógico ok porque ya hemos dicho que la elasticidad es la tendencia que tiene un objeto para regresar a su tamaño original entonces conforme mayor sea esa elasticidad mayor será la tendencia de ese objeto para regresar a ese tamaño original ok entonces otra forma de que lo podríamos definir es que la elasticidad es la capacidad de un objeto para resistirse a esta distensión es la capacidad de un objeto para evitar ser distendido ser estirado ser comprimido ok entonces si un objeto es muy elástico pues lógicamente vamos a poder estirarlo en menor grado o sea la distensibilidad va a ser menor por eso decimos que son inversamente proporcionales y aquí ya les voy a dar unos ejemplos con estos dibujos que les tengo al lado bien ahora por el otro lado pues si la elasticidad es menor si hay poca elasticidad pues esto quiere decir que el tejido pues va a tener una menor resistencia a ser deformado entonces va a ser más fácil deformarlo y por ende la distensibilidad que recuerden que es lo que dijimos es la facilidad con la cual podemos estirar un objeto y también si consideramos también con la facilidad con la que podamos comprimirlo pero más vamos a dejarlo nada más así como distensibilidad de estirarlo porque en realidad si somos 100% estrictos con el concepto nada más aplica para esto pero como estamos considerando lo para la fisiología pulmonar considero que también sería importante que consideren pues también el concepto de compresión pero bueno olvídense de eso ahorita nada más cuando la elasticidad es menor entonces qué pasa con la distensibilidad pues la distensibilidad incrementa la distensibilidad incrementa entonces ven aquí con estas imágenes aquí tenemos dos banditas elásticas de esas típicas que ustedes han visto cuando eran niños y que jugaban con ellas y le golpeaban a sus amigos con esas por bromear entonces fíjense como aquí la bandita elástica que tenemos arriba es muy delgada mientras que la bandita elástica que tenemos aquí es muy gruesa entonces más bien estos deberían de estar al revés esta debería estar aquí arriba y esta debería estar aquí abajo entonces vean si consideramos primero la banda elástica gruesa esto quiere decir que esta tiene una mayor cantidad de tejido elástico mayor cantidad de fibras elásticas en su interior es por este motivo que podemos deducir que esta va a tener una mayor elasticidad en comparación a esta de abajo que es mucho más delgada y por ende el número de fibras elásticas que posee es mucho menor en comparación a esta de arriba bien entonces pues lógicamente podemos decir que al ser más elástica esta banda de arriba pues lógicamente su distensibilidad va a ser menor es lógico si ustedes agarran una banda elástica sumamente gruesa y tratan de estirarla obviamente va a ser más difícil estirarla porque hay más tejido elástico que que básicamente hace que resista estas ganas de querer estirarse ok como les acabo de decir la elasticidad es esa resistencia al estiramiento entonces por eso es que en este caso aquí este tendría una distensibilidad muy baja entonces si lo representamos aquí se vería más o menos así podríamos estirarlo nada más así ahora si consideramos pues la banda elástica de abajo que ya es más delgada y por ende posee una menor cantidad de tejido elástico pues esta va a tener una mayor distensibilidad porque porque es inversamente proporcional a menor elasticidad mayor distensibilidad por ende esta yo la voy a poder estirar mucho más ya lo voy a poder estirar más o menos hasta este nivel con la misma fuerza obviamente y bueno pues entonces nada más ese era el concepto que quería que les quedara en mente por el momento ok hasta ahorita todo en realidad bastante fácil ya se va a empezar a complicar así que vean ya pasamos como tal a la definición más técnica a las definiciones ya un poquito más profesionales que que ya vamos a aplicar a lo largo de los demás vídeos entonces vean si volvemos a definir el concepto de distensibilidad vamos a apuntarlo aquí ahora podríamos decir que la distensibilidad simplemente es el grado de cambio vean que existe en el volumen de un objeto ok en relación a las presiones que actúan sobre este yo considero que es más fácil considerar el concepto de fuerzas pero les digo presiones porque en la fórmula tenemos que considerar la presión pero para mí se me hace más fácil considerar que en vez de decir presiones le digan fuerza o sea es que tanto cambia el volumen de un objeto en relación a las fuerzas que actúan sobre este bien entonces si lo planteamos en una fórmula esto sería de la siguiente manera distensibilidad es igual a los cambios en el volumen que usualmente se representa así con un triangulito por delta o sea delta es el cambio de delta b o sea b chica por el volumen dividido entre los cambios en la presión ok entonces delta b entonces vean es bastante sencillo de descifrar qué es lo que quiere decir esta fórmula o sea esto quiere decir que si un objeto presenta una gran distensibilidad esto quiere decir que se requiere digamos poca fuerza o poca presión para que éste pueda ser estirado ok porque si es altamente distensible esto quiere decir que recuerden aquí arriba es la facilidad con la que se estira un objeto entonces si es altamente distensible esto quiere decir que con pocas presiones con pocas fuerzas yo voy a poder estirar este objeto hasta cierto punto en comparación a un objeto menos distensible que pues para en este caso si yo aplico la misma fuerza en un objeto menos distensible pues lógicamente el grado de estiramiento que yo voy a poder obtener es menor no sé si me explico ok entonces vamos a apuntarlo aquí porque esto es esto es de lo más importante que quiero que les quede claro al haber una mayor distensibilidad esto quiere decir que se requiere poca presión ok poca presión o como les digo es mejor decir poca fuerza ok para estirarlo y como estamos considerando los pulmones en este caso vamos a considerar el concepto de insuflación o sea se requiere poca fuerza para insuflar los pulmones para meter aire a los pulmones para inflarlos ok perfecto ahora si consideramos la distensibilidad baja ok o sea poca distensibilidad pues es lo opuesto se requiere mucha fuerza o mucha presión para estirarlo ok se requiere mucha presión para estirarlo ok o para insuflarlo entonces ahora nada más para que correlacionen con la fórmula vean es bastante sencillo en el numerador tenemos el volumen en el denominador tenemos la presión si ustedes tienen que saber que todo lo que está en el numerador es directamente proporcional y todo lo que está en el denominador es inversamente proporcional entonces si yo puedo incrementar mucho el volumen de algo podemos decir que es muy distensible si yo necesito incrementar mucho la presión o sea si la presión tiene que ser muy alta o sea si la fuerza tiene que ser muy alta para incrementar la distensibilidad pues obviamente es poco distensible entonces es inversamente proporcional si la presión es muy alta la distensibilidad es baja en cambio si la presión requerida para estirar ese objeto es muy baja pues la distensibilidad es alta bien entonces así es nada más como relacionarían estos conceptos ya con la fórmula directamente por si se los llegan a preguntar aunque no creo que sean tan malos sus profesores de fisiología bien pasamos al siguiente concepto que pues ahora es el concepto de elasticidad ya de forma más profesional bien entonces vamos a apuntar aquí nuevamente el concepto de elasticidad y ahora cómo lo definiríamos ya de una forma más profesional que de hecho ya se los mencioné es la capacidad de un objeto para resistirse a ser distendido cuando se aplica una presión sobre este entonces esto ya lo tenemos claro ahora lo que quiero que entiendan es cómo es que esto se relaciona con la fórmula pues la fórmula es bastante sencilla simplemente hay que darle vuelta a la fórmula de distensibilidad y obtenemos la fórmula de elasticidad entonces la elasticidad es igual a los cambios en la presión ok delta p divididos entre los cambios de volumen entre los cambios que hay en el volumen entonces vean es bastante sencillo o sea si un objeto tiene una elasticidad muy alta ok esto quiere decir que yo voy a requerir mucha presión o sea mucha fuerza para poder estirarlo bien entonces vamos a poner aquí si el objeto es muy elástico esto significa que se requiere de mucha fuerza o de mucha presión para estirarlo se requiere vamos a apuntarlo por aquí mucha fuerza para estirarlo ok en cambio si tenemos un objeto poco elástico ok pues como ya hemos dicho al ser poco elástico al ser poco elástico se resiste menos al fenómeno de la estir del estiramiento entonces al resistirse menos pues lógicamente la fuerza que yo voy a necesitar para distender ese objeto es menor ok entonces se requiere menos fuerza para estirarlo ok que en este caso pues sería para insuflar el pulmón ok se requiere menos fuerza en el caso de un pulmón poco elástico en el caso de un pulmón muy elástico como lo sería en el caso de los pacientes con fibrosis pulmonar que son todas esas enfermedades restrictivas pulmonares que vamos a ver en algún momento en los vídeos clínicos de esta playlist pues estos pacientes debido a que tienen pulmones sumamente elásticos pues van a requerir mucha fuerza para poder distender esos pulmones entonces podemos decir que los pacientes con enfermedades restrictivas tienen pulmones muy elásticos y poco distensibles bien nada más para que ya vayan relacionando los los conceptos bien entonces nada más para volver a relacionarlo con la fórmula vean si yo incremento la presión o sea si yo necesito una mayor presión una mayor fuerza para estirar ese objeto entonces la elasticidad es mayor entonces por eso es que están en el numerador porque es directamente proporcional en cambio si la presión requerida para estirar ese objeto es menor pues la elasticidad significa que es menor en cambio el volumen si yo puedo estirar este objeto a un mayor volumen o sea si la cantidad el grado de estiramiento que yo puedo obtener de al aplicar una fuerza para este objeto es mayor pues esto quiere decir que la elasticidad es menor ok porque es más fácil estirarlo en cambio si el volumen o sea la cantidad de estiramiento que yo obtengo es mayor perdón es menor entonces la elasticidad es mayor simple ok entonces espero que les haya quedado claro ahora aquí tenemos unos dos ejemplos que pues ya lo he mencionado pero nada más para que de verdad les quede 100% grabado en las mentes este concepto pues vean aquí tenemos dos dos cintas elásticas estas son las típicas cintas que utilizan en el gimnasio por ejemplo cuando hacen esos ejercicios atención entonces vean lo que van a observar en el caso de estas cintas elásticas es que son bastante gruesas fíjense si yo me acerco son muy gruesas en comparación a estas que tenemos a la derecha que son vean son bastante delgadas en comparación a estas de acá entonces pues aquí ya simplemente para volver a unir todos los conceptos podemos deducir que la elasticidad de estas de la izquierda es mayor o menor es está elevado porque tienen mayor tejido elástico y por ende la distensibilidad es menor entonces para poder distender para poder estirar estas fibras o sea para distender o estirar estas mallas elásticas yo voy a requerir mucha fuerza bien en cambio si yo considero pues estas cintas elásticas de que son más delgadas pues en este caso ya la elasticidad podemos deducir que es menor y la distensibilidad es mayor y por ende ya no voy a requerir tanta fuerza tanta presión para distenderlas bien entonces hoy sí espero que hoy sí les haya quedado claro ahora que ya tenemos estos conceptos en mente vamos a pasar a integrarlo y a fusionarlo con el estudio de la fisiología respiratoria bien aquí es cuando se va a complicar un poquito esto es lo que nunca pude entender o sea esto es lo que de verdad me dio tantos dolores de cabeza pero ya lo entiendo entonces se los puedo explicar de una forma sencilla entonces el aparato respiratorio fíjense podemos estudiarle en realidad dos o tres componentes para ser específicos tenemos pues primero las vías aéreas que recuerden del vídeo de generalidades que se clasificaban en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores ok que eran todos esos tubitos a través de los cuales el aire fluía para llegar al albiolo finalmente ok pero también tenemos los pulmones que los pulmones pues son básicamente todo ese tejido que se ve como de color rosado salmón a luz cuando ustedes observan los volumones y ustedes dirán pero esto no tiene sentido o sea no se supone que los pulmones están formados por todos estos tubitos que se van ramificando de manera progresiva pero pues al si al verlos a simple vista estos pulmones pues nada más parecen como un montón de tejido rosado salmón aplastado entonces en dónde vamos a ver los tubitos pues básicamente el pulmón como tal lo que ustedes están observando es ese aspecto de color rosado es más que nada el tejido de sostén ok es está formado por todas esas fibras elásticas colágeno elastina y todos todos aquellos componentes que se requieren para que el pulmón funcione de forma adecuada bien pero si ustedes ya fueran a observar el interior de estos pulmones ya aquí si es que podrían ver todos estos tubitos que les expliqué en el en aquel vídeo ok entonces nada más ese concepto para que lo tengan en mente y bueno que cuál es el otro componente del aparato respiratorio pues lógicamente es la pared torácica es esta pared en la cual dentro de la cual tenemos los pulmones que ellos a la cavidad torácica si lo quieren ver de otra forma perfecto entonces ahora fíjense esto es lo que les quiero que les quede claro los pulmones y la pared torácica son tejidos elásticos ok ahora el comportamiento elástico de los pulmones es diferente al comportamiento elástico de la caja torácica bien entonces primero vamos a estudiar a los pulmones por separado ok vamos a ver cómo es que funcionan los pulmones imagínense que yo agarro mis pulmones los saco de mi cavidad torácica y los pongo en una mesita y yo observo mis pulmones ahí y vamos a considerar la caja torácica o sea la pared torácica también de manera independiente o sea vamos a agarrar la caja torácica de un individuo y la vamos a poner en una mesita sin los pulmones dentro de ella sólo la caja torácica ahí bien entonces ahora vean si consideramos primero los pulmones entonces estamos considerando que aquí tenemos a los pulmones que los voy a representar así de esta manera por cuestiones de sencillez o sea para no dibujar esto en todos solamente lo dibujo así entonces esto de la cajita de color morado representa los pulmones y estos de aquí de color blanco representan pues los tubitos o sea en este caso serían los dos albiolos ok pero bueno nada más es un diagrama funcional no es un diagrama anatómico entonces vean si yo fuese a colocar mis pulmones en una mesita ok yo vería que estos pulmones asumirían un tamaño mucho menor al tamaño que usualmente tienen cuando están dentro del tórax ok entonces si yo saco mis pulmones mis pulmones tenderían a colapsarse a hacerse mucho más pequeños que si ustedes fueran un hombrecito y entraran a la cavidad torácica y vieran a los pulmones como están ahí se verían muy diferentes si ustedes sacan los pulmones y los ponen en una mesita porque allí se van a encoger porque esto se debe a que los pulmones son un tejido elástico es un tejido que quiere asumir su tamaño original entonces el tamaño original de los pulmones es supongamos que es este que les tengo marcado acá ok entonces si yo saco los pulmones estos pulmones van a querer retroceder internamente ok porque porque son elásticos entonces es como una banda elástica imagínense cuando yo tengo los pulmones dentro del tórax ok es como que si yo estuviese jalándolos de manera constante ok como que si yo tuviera una cinta elástica y la estuviera jalando de forma constante y que no la suelto ok ahora si yo suelto esa cinta elástica y la dejo solita esta va a volver a recuperar su tamaño original pues esto es lo mismo que ocurre con los pulmones o sea si yo saco los pulmones de la cavidad torácica y los pongo afuera estos van a hacerse pequeñitos bien entonces vamos a aplicar aquí este concepto que se llama el concepto de retroceso interno entonces los pulmones tienen un retroceso interno porque quieren encogerse bien y pues si ustedes les preguntan cuál es el motivo por el cual los pulmones son un tejido elástico pues esto es muy sencillo simplemente tienen que dar las siguientes dos respuestas tienen que decir principalmente la capacidad o la propiedad elástica de los pulmones está determinada por la tensión superficial que vimos en el vídeo anterior recordemos que la tensión superficial es esa fuerza que se forma en la capa superficial de la interfase aire líquido ok y que es lo que hacía que existieran esas presiones de colapso entonces la tensión superficial explica una gran parte de estas propiedades elásticas del pulmón ahora por el otro lado también tenemos todas aquellas fibras elásticas como la elastina también tenemos el colágeno que forman parte del intersticio pulmonar y que pues también contribuyen al hecho de que el pulmón sea un tejido elástico bien entonces eso sería lo que quiero que tengan claro con respecto a los pulmones solitos ok ahora si consideramos la caja torácica de manera independiente entonces aquí nada más para que se ubiquen este es un corte axial estamos viendo la pared torácica por encima entonces aquí es como que si fueran un pajarito y estuvieran viéndolo aquí estarían las vértebras esta es la parte posterior estaría la apófisis espinosa las apófisis transversas el conducto vertebral aquí estaría el cuerpo vertebral con el disco ok después aquí nos vamos hacia adelante hasta llegar adelante que esta ya sería el esternón ok con la apófisis chifoides y después aquí estarían las costillas que estarían yéndose hacia atrás articulando con las vértebras posteriormente pero no lo podemos ver en este momento pero espero que ya entiendan y aquí este hueco que vemos en el centro pues es aquí donde estarían los órganos torácicos como los pulmones el corazón y todo eso entonces espero que quede claro ese diagrama ahora vean les dije que la pared torácica tiene un comportamiento elástico diferente al comportamiento elástico del pulmón porque porque en este caso la pared torácica si nosotros la ponemos afuera solita en vez de querer encogerse la pared torácica va más bien va a querer expandirse hacia afuera entonces déjenme les explico ya con un ejemplo imagínense ustedes han visto esas pelotitas que a veces ustedes aprietan ok y después cuando las sueltan vuelven a recuperar su tamaño original ok entonces esto es lo mismo que está sucediendo con la caja torácica o sea cuando nosotros tenemos la pared torácica junto con los pulmones ya hemos dicho que los pulmones vamos a imaginar que están siendo distendidos más allá de su tamaño normal pero en el caso de la caja torácica está más bien va a estar siendo comprimida más allá de su tamaño normal la vamos a estar aplastando imagínense lo así entonces si yo saco la caja torácica y la pongo afuera esta la pared torácica va a querer recuperar su tamaño original que como hemos dicho al comprimir algo si estamos comprimiéndolo pues lógicamente si quiere recuperar su tamaño original va a querer expandirse nuevamente hacia afuera y eso es exactamente lo que ocurriría entonces por eso les tengo estas flechas que están yéndose hacia afuera representando el hecho de que la caja torácica tiene un retroceso externo ok la caja torácica tiene un retroceso externo y ahora que ya entendemos esto ya va a ser mucho más fácil comprender lo que sigue entonces vean qué pasa si ahora yo decido que quiero meter los pulmones dentro de la cavidad torácica ok qué es lo que pasa y que de hecho esto es lo que ocurre de forma normal esto es lo que está ocurriendo ahorita en este momento dentro de su cavidad torácica están los pulmones dentro del tórax espero que sí y pues entonces ahora lo que vamos a estudiar es cómo se comportan estos dos componentes del aparato respiratorio al ser básicamente colocados uno dentro del otro entonces vean primero que nada antes de poder meter los pulmones a la cavidad torácica tenemos que añadir un jugador muy importante que es lo que se conoce como la pleura ok recordemos que la pleura lo vimos en el vídeo de generalidades es básicamente son como es como esa sábana es ese tejido que que recubre tanto al pulmón como la superficie interna de la caja torácica ok que teníamos dos teníamos la pleura visceral y tenemos la pleura parietal ok entonces vean la pleura visceral es esta que estamos observando aquí en la cajita de mis pulmones que estamos observando aquí abajo vean aquí están los pulmones y ahora esta capa de color naranja que es como una sábana que está recubriendo la superficie externa de los pulmones esta sería la pleura visceral ok ahora la pleura parietal si yo la agrego en esta imagen sería aquí ok sería esto que estoy poniendo de verde que está tapizando la superficie interna de la pared torácica ok entonces esta sería la pleura parietal perfecto entonces ahora qué pasa si vengo yo y meto los pulmones dentro de la cavidad torácica pues les acabo de decir que los pulmones al estar afuera van a estar pequeños ok y también les dije que la cavidad torácica va a estar más amplia o sea el tórax va a estar hacia afuera entonces a pesar de que yo meta los pulmones acá vean como aquí ya lo estamos observando los pulmones todavía van a ser pequeños y la cavidad torácica todavía va a ser muy grande entonces tiene que haber alguna manera en la cual nosotros podamos hacer que los pulmones y la cavidad torácica se llenen o sea básicamente que el que la pleura visceral que vamos a representar la acá que sería esta la pleura visceral de color naranja esta tiene que de alguna manera tocar la pleura parietal que está más hacia afuera que entonces vean si nosotros metemos los pulmones aquí vean cómo la pleura visceral todavía no está estableciendo un contacto directo con la pleura parietal que tenemos acá vean cómo hay este espacio que de hecho este espacio que se forma entre las dos pleuras que aquí está mucho más agrandado de lo normal esto se conoce como la cavidad pleural que tiene el líquido pleural dentro de ella que va a ser muy importante dentro de unos minutos entonces vean esto de acá sería la cavidad pleural lo que les estoy marcando con estos puntitos rosados pero bueno entonces nosotros lo que queremos es hacer que funcione este aparato respiratorio para que este aparato funcione lo que tenemos que hacer es que las dos pleuras o sea la pleura visceral y la pleura parietal se unan la una con la otra porque por eso es como que imagínense que tenemos aquí dos manos o sea esta sería la pleura visceral entonces aquí estaría el pulmón entonces lo vamos a dibujar acá de color morado imagínense aquí estaría el pulmón y esto pues de color naranja esto sería la pleura visceral la mano que tenemos acá y ahora la pleura parietal sería esta otra mano que están observando acá entonces para que el sistema respiratorio funcione de forma adecuada tenemos que hacer que la pleura visceral se ponga en contacto directo con la pleura parietal de tal manera que la cavidad pleural simplemente se va a convertir en un espacio potencial ok en un espacio potencial entonces lo que deberíamos de observar sería lo siguiente vean si bajamos acá lo que tiene que ocurrir es de alguna de alguna manera los pulmones tienen que ser distendidos más allá de su tamaño normal y la cavidad torácica o el tórax tiene que ser reducido en cuanto a su tamaño original o sea tenemos que comprimir la pared torácica para que de esa manera llegue un momento en el cual la pleura visceral del pulmón y la pleura parietal de la caja torácica se pongan en contacto y es en este momento que decimos que el aparato respiratorio alcanza su equilibrio dinámico ok entonces ahora imagínense aquí está la pleura visceral del pulmón de color naranja que la estoy pintando acá y aquí está también la pleura visceral entonces vean cómo ahora si yo me acerco la pleura visceral de esta de color naranja si está en contacto con la pleura parietal y es en este momento que decimos que el sistema respiratorio está en equilibrio dinámico y es capaz de funcionar de forma adecuada entonces nada más para volver a mencionar lo que es importantísimo que entiendan esto los pulmones están distendidos más allá de su tamaño original ok entonces por eso les dije imagínense que son una banda elástica que está constantemente siendo estirada dentro de la cavidad torácica debido a que tenemos la pleura parietal y la pleura visceral adheridas entre ellas y tenemos este líquido pleural que está entre ambas ok y pues entonces estas estas dos como que se pegan como que si fuesen pegamento entonces imagínense que entre estas dos manos que tenemos acá que de hecho este ejemplo esta analogía la estoy sacando de los vídeos de doctor najib que él da estas dos analogías que son muy buenas que imagínense que estas dos manos o sea las dos pleuras tienen silicón ok en el borde ok entonces al haber silicón en el borde están pegadas a pesar de que ustedes quieran separarlas están pegadas o lo mismo ocurriría con estas dos placas aquí estas plaquitas de vidrio si yo le pongo agua entre estas dos y las pego se van a quedar pegadas lo mismo ocurre con las con las pleuras ok entonces vean nuevamente siguiendo con lo que les estaba explicando tenemos el los pulmones están siendo estirados más allá de su tamaño normal y la cavidad torácica o en la caja torácica mejor dicho está siendo comprimida más allá de su tamaño normal entonces esto quiere decir que si de alguna manera yo fuese a interferir con con este comportamiento que tiene el aparato respiratorio esto quiere decir que los pulmones van a querer regresar a su tamaño original y la cavidad torácica o en la pared torácica va a querer regresar a su tamaño original que que les dije los pulmones se van a encoger y la pared torácica se va a ir hacia afuera esto es lo que les ayuda a entender lo que ocurre por ejemplo en un neumotórax en un neumotórax lo que pasa es que entra aire aquí en la cavidad pleural entonces al haber aire en la cavidad pleural todo esto se pues ya no está funcionando como debería de funcionar porque las pleuras ya no están pegadas entre ellas porque ahora tenemos aire ahí ok entonces ahora como hay aire en la cavidad pleural los pulmones se encogen por eso es que el pulmón se colapsa en el lado del neumotórax en el lado afectado y la parte y la caja torácica del lado afectado se expande hacia afuera por eso porque esa es la elasticidad natural que tienen estos dos componentes del aparato respiratorio muy bien entonces eso sería creo que todo bueno algo muy importante que me falta mencionar es que debido a esta adherencia que existe entre la pleura visceral y la pleura parietal ok y que tenemos este líquido que está entre ambas se forma una especie de presión negativa en la cavidad pleural entonces vamos a poner aquí y esto va a sentar las bases para el siguiente vídeo que vamos a hablar acerca de la mecánica de la ventilación ok entonces si ustedes no entienden esto es imposible que entiendan la mecánica de la ventilación que ese es otro de los temas que también me costó mucho ok entonces vamos a tener una presión negativa en la cavidad pleural y nuevamente para explicar esto vamos a usar el ejemplo de las manos imagínense que yo agarro mis manos les pongo silicón en el borde y ahora trato de empujarlas de alejarlas la una de la otra voy a crear una especie de vacío entre mis manos y ese es ese vacío va a tener una presión negativa que va a querer jalar el aire hacia adentro ok es lo mismo que ocurre con los pulmones debido a que tenemos esa presión negativa en la cavidad pleural el aire va a querer ser jalado hacia adentro y eso es lo que vamos a ver pues con detalle en el próximo vídeo entonces hasta aquí lo vamos a dejar esto y bueno pues ah bueno otra cosa que me gustaría mencionar que es importante antes de acabar el vídeo es que el momento en el cual alcanzamos este equilibrio dinámico que por si no lo expliqué muy bien nada más quiero volver a mencionarlo cuando yo digo equilibrio dinámico a qué me refiero o sea es el momento en el cual el retroceso interno de los pulmones se ve equilibrado ok por el retroceso externo de la caja de la pared torácica o sea porque porque tenemos básicamente la caja torácica yéndose hacia afuera siempre y los pulmones queriéndose ir hacia adentro pero debido a que están pegados por estas pleuras por la pleura a pesar de que ambos jalen lo mismo que ocurre con las dos manos a pesar de que ambos jalen y ambos quieran regresar a su tamaño original debido a que están pegados por el líquido pleural y las pleuras pues obviamente no vamos a poder hacerlo pero se va a crear esta presión negativa y es esta presión negativa la que la que se forma debido al equilibrio dinámico o sea si yo considero el momento en el cual estas fuerzas se equilibran es aquí cuando decimos que es el equilibrio dinámico y ahora este equilibrio dinámico se corresponde especialmente con un momento de la respiración que es la capacidad residual funcional recordemos del vídeo de volúmenes y capacidades pulmonares si los están viendo en orden que la capacidad residual funcional vamos a poner aquí la capacidad residual funcional es el volumen de aire que queda dentro de los pulmones al final de una respiración tranquila voy al final de una de una respiración de volumen corriente o sea yo le hago en ese momento que yo expiro tranquilamente o sea la cantidad de aire que queda dentro de mis pulmones es la cantidad de aire que hay en el momento que que mi aparato respiratorio está en este equilibrio dinámico no sé si me explico este concepto es algo que me costó tanto entenderlo pero bueno espero que les haya quedado claro y espero haber hecho un buen trabajo cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y eso nos estaremos viendo en el próximo vídeo pues cuídense no 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 Gracias.